Música Entonces yo soy honrado y creo que soy amable Un poco mal encarado y vago, pero soy amable y soy honrado Y soy un tipo que vive tranquilamente, que no tiene aspiraciones Ni nunca ha tenido aspiraciones distintas a vivir conforme a su inercia Y en este momento esa inercia se refiere a leer, escribir un poco quizás Pero leer literatura buena, me gusta la literatura buena, 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 buena Me gusta leer literatura y me gusta crear caballos de farro fino colombiano Y me gusta querer a la gente que quiero, que son mi familia, mis hijas, mis hermanos Desarraigo Pues es la historia de una línea genética, de una estirpe, digámoslo así Los Pelay del retiro No la historia con lupa, ni con criterio de historiador Sino la historia de esa estirpe Como yo la vivo Yo no escribo lo que veo, sino lo que siento Yo escribo lo que soy Y lo que soy yo Es esa estirpe de los Pelay del retiro Y esa estirpe tocada muy específicamente por la tragedia Y esa tragedia Esa tragedia Expresada en términos de dignidad Y de honestidad, honradez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!